Samba De la distancia Samba De cerca O lejos Cerca Me queda el aire Cuando Se alejan Los miedos Cerca Me queda el aire Cuando Se alejan Los miedos Cómo Se mide el tiempo La soledad Y el destino Con qué Balanza Pesas Lo intenso De lo vivido Con qué Balanza Lo intenso De lo vivido Samba Samba Para sentirnos Cerquita Si estamos Lejos No existe la distancia Cuando Cuando nos Llevamos Dentro No existe la distancia Cuando Nos Llevamos Dentro Cerca De las estrellas De las estrellas De las estrellas Nos va Llevando El olvido El hombre Y su grandeza No escucha La voz Del alma Y vive Solo Entre millones De lejanías Cercanas Solo Entre millones De lejanías De lejanías Cercanas Samba Para sentirnos Se quita Si estamos Lejos No existe la distancia Cuando Nos Llevamos Dentro No existe la distancia Cuando Nos Llevamos Dentro